Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción Siendo un mundo como es, con sus hermosos paisajes con sus casas, tróficas, guerras, gente laboriosa y vida Otra que es por el contrario, delincuente y delincuente Hay que apreciarlo y quererlo, pues eso es lo que nos queda Grita con nuestro derecho, dejando los penas sentir Para ver si tu llanto vuelve al canto a sonreír Aquel llanto hay el perdido que lograbas hacer feliz Búscalo con mucho herido, grita hermano este sentir Porque no tendría sentido Si este mundo que tenemos Con defectos y virtudes tan parecido a nosotros Que necesita cariño, no recibe ser cuidado Que tendría sentido Que tendría por lo menos que un cuerpo cualquiera Grita con nuestro derecho, dejando los penas sentir Para ver si con tu llanto vuelve al canto a sonreír Aquel canto hay el perdido que lograbas hacer feliz Búscalo con mucho herido, grita hermano este sentir Digo que es tan triste ver Y lo quiero denunciar La madre naturaleza muere ya de indignidad No hay pueblos que permiten Que otros vayan a matar La riqueza que es tan triste La riqueza que es de todo Si no lo deja respirar Grita con nuestro derecho, dejando los penas sentir Para ver si con tu llanto vuelve al canto a sonreír Aquel canto hay el perdido que lograbas hacer feliz Búscalo con mucho herido, grita hermano este sentir Búscalo con mucho herido, grita hermano este sentir Grita hermano Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Que le repito siempre Que mientras salgue Que nunca muerde Sobre esta tierra Y se puede encadar más a la guerra Para revisar estos campos Sobreviviendo Todo frente al peligro Sobreviviendo Tristes y grandes hombres Sobreviviendo 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 Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme de estos días. Tan, tan tragedia, sobre esta tierra, ya no tengo la risa con lo que quiero, ni la paz del mundo a los animales. Cómo me diría que se lo podía, y algo manifestándose por la vida, y nosotros apenas somos reviviendo. Sobre viviendo, sobre viviendo. Sobre viviendo, sobre viviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo una carne joven, roja en la sangre. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo una carne joven, roja en la sangre, y algo manifestándose por la vida, y nosotros apenas somos reviviendo. Sobre viviendo, sobre viviendo. Sobre viviendo, sobre viviendo. Sí, señor. 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 Sobre viviendo. Sí. Hay un pueblo al cual es tanto polvo de mi corazón. Costa Rica es este pueblo, un baño de mi inspiración No me canto Costa Rica porque tienes el mejor Te monta de la altura donde juega la ilusión Y la gente de mi tierra quien te dijo esta canción El derecha del trabajo de tu nariz para ti No me pierde esos labores que dedican su labor Al canto dulce que lo intentó ser al creador En cada lado nuestro cielo el vuelo de la vida Y en el marco lleno lo dice que un arco acero Me parezca no deseo La mujer apresurada corrigan sus vidillas Y la mano para morar en la tumba Todas las ramas dicen que ya la noticia Pescaviendo, robando el aroma de las flores Acabo de despertar las duras de sus estrellas No jamás se ha ocurrido Hay un pueblo al cual acabo volviendo mi corazón Muchas rica es este pueblo dueño de mi inspiración No me canto Costa Rica porque tienes el mejor dolor Te monta de la altura donde juega la ilusión Y la gente de mi tierra quien me dijo esta canción Y la gente de mi tierra quien me dijo esta canción No me canto esos labores que dedican su labor Y la gente de mi tierra quien me dijo esta canción Y eso es todo Muchas gracias Canta pueblo canta Canta, canta pueblo canta Con tu canto el mal es pan Y exige que se escuche tu canción Canta, canta pueblo canta Con tu canto el mal es pan Y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción